Hola, buenos días, mi nombre es Zenaida, hoy es día 10 de diciembre del 2016, el día más importante de mi vida porque hoy me calzo con mi gran amor, mi amor de 14 años de noviajo y espero que todo salga bien aquí, estoy en las mejores manos, en las manos de Gloria tenía pelos, su asistente y espero quedar linda y preciosa para mi boda. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.